El precandidato presidencial del PLB, Gonzalo Castillo, sostuvo que es respetuoso de las resoluciones emitidas por la Junta Central Electoral y explicó que las vallas retiradas por el organismo en Pedro Brán, o sea por la Junta, tanto en Pedro Brán como en Barahona, fueron colocadas de forma espontánea. Advirtió al PRM, Organización Política, que denunció la colocación de vallas que con propaganda política o sin ese recurso le dará una derrota contundente a esa organización en las elecciones del 2020. Con propaganda o sin propaganda, el PRM que se prepare que esa pela va. Nosotros hemos sido respetuosos del cumplimiento de las leyes en todos los aspectos y apoyamos todas las disposiciones de la Junta Central Electoral que está dirigida por gente muy seria, muy honesta, de probada solvencia y siempre seremos respetuosos. Pero hay movimientos del sector externo que se manejan de forma independiente y pudieran, si se tratara del caso que menciona, de que algún movimiento haya cometido alguna infracción o lo que se sancionaría, no sé, al movimiento o cómo se haría. Pero nosotros, como comando de campaña, no hemos puesto ningún tipo de publicidad en violación a las disposiciones legales. En las declaraciones de Gonzalo se ofrecen durante un acto de respaldo a su precandidatura en el multiuso de los alcarrizos.